...de los restaurantes, de los que te hablé antes. Y en todo caso, güey, ¿qué tan malo puede ser si era rico? ¿Sabes qué, güey? Comimos tanta mierda horrible en nuestro día a día, güey. ¿Qué hay, güey? Hacerte un poquitito semen. Güey, si al final está rico, igual. Mandó una muestra a Otav. Güey, si a uno no le cuentan, uno come nomás, pues, güey. Entonces, ¿qué era? Está rico, güey. Funciona, funciona. Uno no puede cuestionar los medios, güey. La capital de Canadá. Y ahí, en un laboratorio, averiguarían los ingredientes.